¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuador. Hoy pues en esta ocasión te traigo un video bastante interesante y es que acaba de salir la nueva tarjeta de crédito Boom, Boom Card de Tecreo. Como saben Tecreo es de Kame, Kame es una Sofipo, entonces en teoría es una cuenta entre comillas regulada, ya que normalmente los productos de crédito no los meten dentro de su misma razón social regulada de Sofipo, sino que los ocupan en otra entidad. Esperemos que Tecreo si la meta dentro de la misma entidad regulada de su tarjeta de débito con Sofipo. Como saben, o no sé si sepan, te dejo un video acá en la descripción por si tienes la duda, a mí me bloquearon mi cuenta de Tecreo de Kame. Directamente fue por referir a más de 10 personas, esto se me hizo una babosada y quieren que vaya directamente a un lugar físico, a una oficina, para que compreben mi identidad y puedan reactivarme mi tarjeta. Se me hizo una tontería, así que realmente no lo he hecho, siento que es una pérdida de tiempo, pero bueno. Entonces, con ese resumen, prácticamente a mí no me pueden ofrecer la tarjeta BoomCard de Tecreo. Si tú todavía no refieres a más de 10 personas y si ya hiciste ese proceso, pues seguramente ya te pueden ofrecer la BoomCard. Directamente en tu interfaz de Tecreo sale tu nombre, aquí muchas gracias César por compartiéndonos todas estas capturas. Te lo agradezco bastante porque siempre nos compartes las últimas novedades. Aquí dice, solicita tu tarjeta de crédito BoomCard de Tecreo. Entonces, directamente el buen César la solicitó, nos compartió algunas imágenes que ahorita les voy a mostrar. Aquí está, BoomCard es una tarjeta de crédito pensada para todos. ¿Por qué? Porque es una tarjeta de crédito garantizada. Sí, sí muchachos, es una tarjeta de crédito garantizada. Si quieres tener una línea de crédito con ellos, debes depositar dinerito que quedará como respaldo. Lo bueno es que funciona como CLAR. ¿En qué aspecto funciona como CLAR? El dinero que tú dejes como respaldo o garantía estará generando rendimientos. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Es dinero tuyo, dinero que va a estar generando rendimientos en tu cuenta. Entonces, no es como que la pierdas del todo, sino que estás teniendo una tarjeta de crédito que a su vez te paga por tener tu dinerito de guardado. Es una tarjeta de crédito pensada para todos. Línea de crédito deseada a 0 pesos. El monto mínimo es de 400. Aquí algo que no me comentó César es cuál sería el monto máximo. Sin embargo, el monto mínimo es de 400. Y por estos 400, si no estoy mal, te cobran 500 pesos o te retienen más bien 500 pesos. Aquí tú pones la cantidad deseada que quieres de línea de crédito. Si alguien sabe cuál es el top, estaría bueno que lo pusiera acá abajo en los comentarios para compartirlo. Directamente 400 es el mínimo. Pones 400. Hice para obtener la línea de crédito necesitas depositar tanto y ganar rendimientos mensualmente. Entonces, al poner 400, como fue lo que hizo mi buen César, pues le pide un depósito de 500 que queda como respaldo y ese respaldo genera rendimientos mensualmente. Entonces, como les digo, no está mal, pero pues tampoco es como que te convenga tanto. Creo que todavía hay mejores opciones. Aparte, es una tarjeta que no te cobra anualidad, pero tampoco tiene algún beneficio extra como cashback o algo raro. Simplemente es una tarjeta con un respaldo que te da rendimientos. Directamente aquí firmas tu contrato con Boomcard. Acepta que te creo SAPI de CB, te creo, ISO de su conocimiento, los términos y condiciones que se enlistan, los que se suscribe de conformidad para todos los efectos legales a que haya lugar, contrato de crédito, carácter de operación, paquete de asistencias, autorización de domicilización de pago, aviso de privacidad, te creo, y descargas directamente los documentos. Y aquí está la tarjeta. La tarjeta parece que va a tener un diseño plateado. Se ve que va a estar bonita, lo único es que no me gusta el Boomcard y que pongan el logo así medio raro, como caricaturesco, no me encanta, pero pues se ve que va a estar bien. Es una tarjeta respaldada por Mastercard, así como la tarjeta de débito de Finsus ya lo publicaron. Es una tarjeta respaldada por Mastercard, por si no sabías. Las dos son Sofipos, entonces he ahí la conexión. A ver si Finsus más adelante saca también su producto de tarjeta de crédito. Ahorita está sacándolo de los préstamos como tal. Ahorita no tiene crédito disponible, no tiene crédito utilizado, porque el buen César no ha depositado el dinerito. Recuerda depositar tu garantía para disponer de tu crédito. Si no depositas garantía, tu crédito permanece en cero, pero en sí el buen César ya tiene una tarjeta garantizada, que como tal le va a estar generando rendimientos y le va a estar reportando a Buró para su historial crediticio, en especial porque es una Sofipo. Eso sería todo por este video. Si salen más novedades con respecto a BoomCard de Tecreo, se las estaré compartiendo. Ahí el buen César espero que nos siga mandando novedades, que si decide depositarle y solicita la tarjeta física, nos lo comparta. Pero por el momento eso sería todo. Les mando un muy fuerte abrazo, un besote. Y pues me puse a investigar un poquito más y vean lo que sale en el sitio web de Tecreo. Di hola a la BoomCard by Tecreo. Y aquí sale la tarjeta de crédito garantizada con una línea de crédito de hasta 100 mil pesos. Bueno, aquí ya respondimos la duda de el tope de línea de crédito que puedes elegir y ya dependiendo de eso te piden que deposites la garantía. ¿Aprobación inmediata y recibe tu tarjeta en menos de 24 horas? No lo sé, Rick, parece falso. Controla todas las finanzas desde el app de Tecreo. Puedes pagar tu tarjeta desde cualquier sucursal bancaria o tiendas de autoservicio y establecimientos de nuestra red de pagos Tecreo. Retiras efectivo en cualquier cajero de la red automática. Eso está cool, ¿eh? Te otorgo un seguro de vida del 25 mil pesos para tu tarjeta desde tu app Tecreo y recibe el 9% de rendimiento anual sobre el monto depositado. ¡Wow! 9% está bien, ¿eh? Para ser una tarjeta como tal, una garantía que vas a tener ahí depositada, 9% está súper bien porque es prácticamente una inversión a un plazo, digámoslo así. Igual, Clark te ofrece que su garantía esté generando el 10%, ¿no? O sea, Clark se voló la barda, pero pues bueno, 9% no está nada mal. Tarjeta de crédito Mastercard emitida por Tecreo, la cual es otorgada al solicitante sin considerar sus ingresos o historial crediticio. Para obtenerla es necesario dejar en garantía una cuenta de depósito de CAME, la cual te va a ir generando rendimientos y se te depositará a tu cuenta de depósito digital mensualmente. Entonces vamos a ver esto. Calcula tu crédito. Si requiero un crédito, ¡ah! Aquí está lo interesante, de 100 mil pesos. O sea, prácticamente a todos les da la misma opción. Esto, garantizar mi crédito, tasa anual y aquí quiero mi Bunkard. Si requiero un crédito de 100 mil pesos y no me dice, o sea, si lo quiero de mil, no me dejas hacer el ejercicio. Nada más me estás mintiendo, te creo, pero bueno, no importa, no importa, no importa, no importa. A ver, mil. Sí, no, nada más nos mientes según tu calcula. Ah, es que aquí, ahorita lo vemos. Obtén un buen historial crediticio. Descubre cómo Bunkard puede ayudarte a lograr un buen historial crédito. Y a disfrutar de una mayor comodidad en tu día a día. No esperes más, solicita tarjeta física de Bunkard y de hoy mismo un impulso a tus finanzas. Requisitos de contratación. Contar con tu app de Tecreo, con Google Play o App Store o Apple Store. Para que obtengas tu Bunkard con tu línea de crédito, depositas tu garantía. Si tienes alguna pregunta, Bunkard CAD promedio 100.7% sin IVA. Y abajo en cuanto a la inversión, CAD nominal 9.31 y CAD real 4.97. Vale, entonces vamos a darle que yo quiero 100.000. Que es lo máximo que según te dan. Le damos quiero mi Bunkard. Y no, me manda la aplicación. Vale, 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 vale. Vamos a ver un poquito el tema de los términos y condiciones que salían aquí. Déjenme le doy click. Para ver qué tanta información nos da. Dirigido a clientes CAME y público en general. ¿Por qué ahorrar en CAME? Características. CAME te da un atractivo rendimiento de 5% anual por tus ahorros. Y abajo patrimonial colaborador. Estas anual fija del 10% y GAT real. Antes de impuestos, monto mínimo 5.000 pesos a 28 días. Bueno, no nos da como gran información, pero es bueno saber esto. Prácticamente esa es toda la información hasta el momento. Tú vas a solicitar tu Bunkard de Tecreo. Pues creo que no es mala opción, pero no es la mejor. Eso sería todo muchachos. Bye, bye. ¡Gracias!